La Comandancia de Algeciras celebra el acto solemne del 180 aniversario de la Guardia Civil. La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana de grandes dimensiones en Algeciras. Los parques naturales expondrán su riqueza en la feria que se celebrará del 21 al 26 de mayo. Trabajadores de acerinos estaban llamados hoy a votar si aceptan o no la propuesta realizada por los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para la negociación del convenio colectivo en la planta de palmones. Las votaciones desde las cinco y media de la mañana se realizarán de forma ininterrumpida hasta las once de esta noche en las oficinas del Comité de Empresa. La decisión de la plantilla supondrá aceptar las condiciones marcadas en la propuesta para reanudar el trabajo en la fábrica o proseguir con la huelga indefinida que alcanza ya 102 días. Cabe recordar que fue el pasado lunes cuando el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales presentó una propuesta al Comité de Huelga de los Trabajadores y a la empresa tras realizar un análisis en profundidad de todo el proceso que se ha seguido. A juicio de los responsables de este organismo, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta, se trata de una propuesta equitativa que recoge los principales requerimientos de las partes. La propuesta presentada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales llegó después de que en la última reunión celebrada entre las partes, la empresa y Comité de Huelga presentaran nuevas cuestiones que, a juicio de los mediadores, los separaban aún más en sus posiciones. En el documento, el equipo técnico señaló que la ha elaborado desde la valoración de los tres aspectos a los que las partes han concedido mayor importancia, como es por parte de la empresa un imprescindible cambio de modelo que asegure su viabilidad futura, así como, por la parte social, que cualquier cambio de modelo sea compatible con la conciliación de la vida personal y familiar y el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. En cuanto a la estructura, se ha dividido en cuatro bloques, con uno primero que recoge las cuestiones económicas, un segundo referido a la organización y el tiempo de trabajo, el tercer bloque de la propuesta con los artículos referidos a las cuestiones sociales, y el último y cuarto bloque, denominado de mejora continua, que recoge aspectos de futuro para la empresa y las relaciones laborales. Desde la empresa manifestaron que, al considerar imprescindible poner fin a este conflicto, sometía su decisión final al resultado de la votación que la plantilla de la factoría barreña está desarrollando a lo largo de esta jornada. Y en el caso de que esta respalde la propuesta de la mediación del CAC, Alcerinosa Europa daría su conformidad a esta propuesta, a pesar de que considera que no es suficiente para la viabilidad de la planta y supone una ralentización de la necesaria adecuación de la planta a la situación de la demanda y el mercado. La reunión celebrada esta tarde en Bruselas entre el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la relación con Reino Unido, Maro Sefcovich, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, su homólogo británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha concluido sin acuerdo. Tras seis horas de encuentro, con el que se buscaba cerrar el acuerdo definitivo que regulará la relación de Gibraltar con el bloque comunitario tras el Brexit, el gobierno británico ha informado en un comunicado que ha habido importantes avances y áreas adicionales de acuerdo. Continúa, por tanto, la negociación que sigue recibiendo críticas por parte de la Junta, que de nuevo, a través del consejero portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado la ausencia de representantes de la Administración Autonómica y de la comarca en las reuniones en las que sí está presente Gibraltar. A juicio del consejero, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solo busca la foto echando abajo la valla de Gibraltar en busca de buenos titulares. El consejero portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, recuerda que nunca, cuando se había hablado de Gibraltar, se había convocado una reunión a tres y ha explicado que Álvarez justificó el pasado lunes al consejero andaluz de presidencia, Antonio Sanz, la presencia de Gibraltar porque le invitaba a Reino Unido, pero respondió con una negativa clara y rotunda a la posibilidad de que también participase en las conversaciones algún representante de la Junta de Andalucía. Tras subrayar que contar con la opinión de la Junta y de los alcaldes del campo de Gibraltar, sin duda hubiera fortalecido la posición de España y hubiera enriquecido los argumentos a la hora de defender los intereses legítimos que tenemos como país, Fernández Pacheco ha lamentado que el ministro y el gobierno hayan decidido actuar de manera unilateral, informando a cuenta gotas y solo cuando se protesta. En cualquier caso, el portavoz del gobierno andaluz ha confiado en que ojalá el acuerdo sea el mejor posible para los 300.000 andaluces que viven en el campo de Gibraltar en una zona singular, con complicaciones que todos conocemos y que no venga a agravar todavía más la desigualdad que existe entre el Peñón y el resto, además de mantener desde España el legítimo derecho a aspirar a la soberanía del Peñón que debe ser la última aspiración que debe perseguir. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Algeciras un clan familiar especializado en el cultivo de marihuana en su modalidad indoor para su posterior distribución fuera del territorio nacional. Esta operación policial se integra en el plan de lucha de la Policía Nacional contra la proliferación del tráfico minorista de drogas y el plan nacional contra la criminalidad asociada al cultivo y producción de marihuana. Los agentes, tras solicitar a la autoridad judicial competente los mandamientos judiciales, procedieron a realizar las diligencias de entrada y registro en el domicilio del principal investigado situado en la barreda del Saladillo, concluyendo con el desmantelamiento de una plantación de marihuana tipo indoor donde se intervinieron un total de 230 plantas en estado de crecimiento, albergadas todas ellas en una estancia para el posterior cortado y secado de las mismas, siendo el peso total intervenido de aproximadamente 16,2 kilos de hachís, lo que equivaldría a una cantidad superior a 30.000 euros en el mercado. La estancia se encontraba perfectamente acondicionada con avanzados sistemas eléctricos de iluminación y ventilación con el objetivo de permitir y crear condiciones adecuadas para su desarrollo, así como diferentes útiles para el cultivo tales como fertilizantes. Además, contaban con enganches ilegales a la red del suministro eléctrico con la finalidad de conseguir energía para la instalación, provocando perjuicios a los vecinos de la zona como interrupciones en el suministro eléctrico de sus viviendas o incluso llegando a provocar incendios de magnitud considerable. A raíz de la investigación llevada a cabo, se pudieron detectar las personas implicadas en el mantenimiento y cuidado de esta plantación instalada en el interior del domicilio, concluyendo de esta forma con la detención del principal investigado y su puesta a disposición judicial. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha aplaudido que el Ministerio de Justicia haya aceptado la propuesta de la Junta de implantar el primer tribunal de instancia en el campo de Gibraltar. Con esta decisión, Andalucía será pionera en la puesta en marcha del nuevo modelo de organización de los juzgados previsto en la Ley de Eficiencia Organizativa que se tramita actualmente en el Congreso. Así, el consejero ha confiado en que este nuevo modelo contribuye a hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de Justicia apoya la propuesta que trasladó el consejero del ramo andaluz, José Antonio Nieto, al ministro en un encuentro bilateral tras la conferencia sectorial de justicia celebrada el pasado marzo para crear el primer tribunal de instancia en el campo de Gibraltar, un órgano que a juicio del consejero hará más eficaz la lucha contra el narcotráfico. Nieto ha incidido en que en el campo de Gibraltar hay que poner coto a la delincuencia, demostrar que quienes incumplen la ley no pueden campar a sus anchas y eso, según apunta, se hace en primer lugar con la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y luego fortaleciendo los juzgados. El tribunal de instancia en la comarca supondrá una nueva forma de organización que flexibilizará el trabajo que soportan los juzgados de los partidos judiciales de Algeciras, la línea San Roque y Barbate. Para el consejero, el diálogo en política demuestra ser la mejor herramienta para la consecución de objetivos comunes como ha ocurrido en este caso con una medida que servirá para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía. La Guardia Civil cumple 180 años. Son numerosos los actos que se celebran con este motivo en toda España. En el campo de Gibraltar, la comandancia de Algeciras ha sido esta mañana escenario de un acto solemne en el que la entrega de galardones y el tradicional desfile se han unido a un recuerdo a los caídos, especialmente motivo este año tras el asesinato de los dos agentes en Barbate cuando fueron embestidos por una narcolancha y la muerte de otros dos guardias en los palacios en un accidente de tráfico. La comandancia de la Guardia Civil de Algeciras ha acogido esta mañana el acto solemne de la celebración del 180 aniversario del cuerpo presidido por el coronel jefe Francisco Almanza y la subdelegada del gobierno en Cádiz Blanca Flores. Al acto han acudido numerosas autoridades civiles del campo de Gibraltar como los alcaldes de varios municipios, la presidenta de la Mancomunidad y el subdelegado de la Junta de la Comarca con la notable ausencia del alcalde de Algeciras José Ignacio Vandaluce presente esta mañana en el Senado. También han asistido una amplia representación policial entre los que se encontraban Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, Ejército de Tierra, La Marina, Gendarmería Marroquí, Policía Real de Gibraltar y Policías de Francia y Portugal. El tradicional homenaje a los caídos ha contado este año con una mención especial a los guardias civiles muertos en acto de servicio en el campo de Gibraltar. Al recordarlos en su discurso el coronel Almanza se ha mostrado visiblemente emocionado. Nunca podremos olvidar este fatídico 2024. El 9 de febrero fueron asesinados dos compañeros en Barbate, Miguel Ángel González del grupo de especialistas de actividades subacuáticas GEAS con base en esta comandancia y David Pérez del grupo de acción rápida de Logroño. El 19 de marzo murieron en acto de servicio en un control de carreteras en los palacios en Ecolira y Juan Jesús López, ambos también del grupo de acción rápida. Y el 26 de abril en un operativo en San Agustín de Guadalís, tras venirse abajo al suelo de una nave y caer 12 metros José Antonio Rosa del puerto de Trolaguna de Madrid. No se olvidaremos nunca y está seguros que a vuestras familias tampoco. La subdelegada del gobierno por su parte ha puesto de relieve en su discurso el papel que desempeña en la zona el plan de seguridad del campo de Gibraltar puesto en marcha en 2018 por el gobierno. El plan de seguridad del campo de Gibraltar en el que todos y todas trabajamos. Llegados a este punto sí que me gustaría hacer una mención especial a este plan de seguridad prorrogado en cuatro ocasiones y que actualmente ha intensificado las labores de investigación y de persecución y las estructuras de apoyo logístico a las organizaciones del narcotráfico. En la entrega de reconocimientos ha brillado especialmente este año la mención a Margarita Sánchez una de las últimas matronas en activo en la Guardia Civil después de la disolución de la extinta unidad de matronas del cuerpo. El alcalde ha tenido un especial recuerdo también para los guardias civiles asesinados en Barbate la Andalucía ha agradecido la labor que realizan por lo que ha trasladado el compromiso de seguir reclamando los medios y efectivos para que puedan desarrollar en la Guardia Civil su trabajo con garantías. El alcalde ha felicitado a los guardias civiles que prestan servicio en la comandancia de la ciudad ante la conmemoración del 180 aniversario fundacional de la Benemérita. La Andalucía ha explicado que no puede acudir al acto institucional porque como senador tenía que estar presente en el Pleno del Senado por lo que ha querido hacerles llegar a ellos y a sus familias su afecto consideración y respeto por la labor que realizan a diario. Los hombres y mujeres que componen el Instituto Armado siguen llevando a gala con orgullo los ideales que hace 180 años propusió su fundador el Duque de Ahumada y por ello continúa el alcalde Algeciras les agradece su entrega y dedicación para proteger a la ciudadanía. La Andalucía indica que desde el Ayuntamiento siguen trabajando para que la Guardia Civil cuente con los medios necesarios y los efectivos suficientes para salvaguardar los intereses generales. Un mensaje que reitera en una jornada en la que además ha tenido un especial recuerdo para los dos agentes que fueron asesinados el pasado 9 de febrero en Barbate cuando se encontraban en acto de servicio y fueron embestidos por una narcolancha. A juicio del alcalde se han convertido en un ejemplo para sus compañeros y para toda la sociedad. Operarios de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de playas Urbaser han retirado los arribazones de la alga asiática de la playa de Getares que se habían acumulado durante los últimos días en la orilla. Desde el Ayuntamiento destacan que se trabaja constantemente para mantener limpia la playa además de ultimar la preparación de todos los servicios para el arranque de la temporada el próximo 1 de junio. El concejal de playas en el Ayuntamiento Ángel Martínez ha explicado que la acumulación de nuevo de la alga asiática en el litoral ha obligado a mantener el operativo de limpieza en la playa de Getares que ya ha quedado según ha detallado el Edil completamente limpia de restos. Además de la retirada que ha corrido a cargo de operarios de la empresa Urbaser concesionaria del servicio de mantenimiento de las playas el cambio de viento también ha ayudado a frenar la llegada del alga que se ha desplazado a otras zonas. Martínez ha indicado que desde la delegación de playas se continuará actuando todas las veces que sea necesario para dejar la zona de Getares en las mejores condiciones y hacer frente a un problema que afecta a otros municipios costeros de la provincia y para el que por el momento no existe solución más allá de la recogida de decenas de toneladas. Asimismo ha señalado que el consistorio algecireño ha intensificado en los últimos días los trabajos que desarrolla en las playas de la ciudad al objeto de que el sábado 1 de junio cuando comience oficialmente la temporada de baño todos los servicios estén operativos y los equipamientos públicos instalados. El equipo de gobierno ha presentado a los grupos políticos de la corporación el plan local de infancia y adolescencia para que puedan presentar ahora sus propuestas. Posteriormente el plan pasará por la comisión informativa de igualdad y bienestar social y por último se llevará a pleno para su aprobación definitiva. La delegada de igualdad y bienestar social Paula Conesa ha presidido la mesa de trabajo del plan local de infancia y adolescencia en la que la empresa a la que se adjudicó la redacción Imagina Bienestar ha presentado el documento así como el diagnóstico que realizó previamente para conocer la situación de la población infantil y juvenil de Algeciras. De hecho se ha contado con la opinión de niños y adolescentes de la ciudad. El plan sigue distintas líneas estratégicas promoción del buen trato y el respeto participación activa de los niños acceso universal a servicios esenciales entornos seguros y saludables fomento de la vida familiar y el juego y organización y coordinación de recursos. La concejal ha explicado que con la reunión celebrada hoy se ha facilitado la información y los contenidos del plan a los grupos políticos con representación en la corporación municipal para que puedan hacer sus aportaciones. Posteriormente pasará por la comisión informativa de igualdad y bienestar social y por el pleno para su aprobación definitiva. El PSOE había denunciado que no habían recibido la documentación relativa a esa reunión por lo que no han podido conocer el contenido del plan de infancia y adolescencia. Según denuncian los socialistas la reunión se ha convocado con un año de retraso y sin cumplir con el requisito de entregar la información previamente a la oposición tal y como marca la normativa municipal. El viceportavo socialista Fran Fernández ha recordado que para la elaboración del plan local de la infancia y adolescencia se contrató a una empresa externa por un importe de 15.000 euros algo que los socialistas criticaron en su momento por entender que el ayuntamiento ya cuenta con técnicos suficientemente cualificados para afrontar ese trabajo sin coste para las arcas municipales. Según el contrato la empresa tenía hasta el 30 de abril del pasado año 2023 para presentar el diagnóstico y su propuesta por lo que desde el PSOE se preguntan por qué la mesa de trabajo no se ha constituido ni se ha reunido antes y por qué se les pide ahora a los grupos de la oposición que acudan a ciegas sin haber podido leer documentación sobre lo que se va a abordar en la reunión. Fernández ha querido dejar claro que cualquier tema que suponga mejoras para la infancia y la adolescencia va a contar siempre con la colaboración y participación activa y constructiva del grupo municipal socialista pero se ha amosado también muy crítico con la falta de información. En concreto Fernández señala que no se han entregado los expedientes propuestas y modificaciones de reglamentos por lo que el grupo socialista reclama la documentación al amparo del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Algeciras y del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales en base a la ley de transparencia acceso a la información y buen gobierno. Acción contra el hambre ha celebrado en Algeciras el evento Cultivando Empleo. Se han dado cita 130 personas desempleadas en riesgo de exclusión social con empresas de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva para encontrar una salida laboral. Además de charlas sobre el ámbito laboral se han celebrado talleres formativos en el centro de formación José Arana de la Autoridad Portuaria. Alrededor de 130 personas en situación de desempleo de Andalucía Oriental de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga y Huelva se han dado cita en el encuentro Cultivando Empleo de Acción contra el Hambre junto a empresas e instituciones con un objetivo potenciar las oportunidades de empleabilidad mediante la fórmula Speed Dating. Entrevistas en forma de citas rápidas entre participantes y entidades que potencien la inserción laboral. Es un espacio que está orientado sobre todo a dar cabida a las personas que están desempleadas, personas que están en situación de exclusión social donde en este encuentro venimos a seguir potenciando y mejorando lo que son sus competencias profesionales para mejorar su empleabilidad. Precisamente lo que hacemos es convocar a todas las personas participantes de las diferentes provincias de Andalucía en las que estamos desarrollando este proyecto y aquí lo que tenemos organizado sobre todo son diferentes tipos de talleres y mesa redonda con empresas con la intención de poder acercar tanto a las empresas que están buscando trabajadores y personal como a las personas que están desempleadas poder conocer cuáles son las demandas y las necesidades que tienen estas empresas. Cultivando Empleo es un evento autonómico de inclusión social laboral que favorece la generación de nuevas oportunidades de empleabilidad para las personas más vulnerables de Andalucía y promueve el contacto entre empresas y personas demandantes de empleo que participan en los programas de formación y empleo de la ONG. La Junta de Andalucía la Consejería de Inclusión Social Juventud, Familia e Igualdad puede apoyar y viene apoyando este proyecto a través del 07 del IRPF y eso nos permite realmente hablar de algo que es fundamental para nosotros que es que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida. ¿Cuándo desarrolla su proyecto de vida? En el momento en el que tiene un empleo. ¿Qué es lo que necesita? El acompañamiento, ese itinerario personalizado de inserción que viene realizando esta institución desde hace muchos años. Un proyecto consolidado, un proyecto que viene a mejorar y transformar verdaderamente la vida de las personas. Desde el Ayuntamiento de Algeciras se ha recordado que la institución municipal lleva trabajando desde 2018 con la ONG Acción contra el Hambre para el desarrollo de distintos proyectos en la ciudad. Nosotros venimos colaborando con la Fundación Acción contra el Hambre desde el año 2018, empezamos con una mera cesión de espacios y fíjate dónde estamos hoy en día. Ya es un convenio consolidado, son muchas sesiones grupales las que hacen año tras año y de hecho el convenio que empezó con una dotación económica por parte del Ayuntamiento de unos 20.000 euros se duplicará para su ejecución en el año 2024 y llegará hasta los 42.000 euros para un proyecto que iniciamos de 60.000 euros va a contar gracias a la financiación del Fondo Social Europeo a través de la consejería que dirige Loles abarcamos un proyecto de 175.000 euros aquí en Algeciras gracias a la Fundación Acción contra el Hambre que tuvo a bien el año pasado este evento tuvo lugar en Málaga este año se lo traen aquí a Algeciras nosotros lo recibimos con los brazos abiertos pues porque todas nuestras acciones formativas todos nuestros planes de empleo tienen a estos colectivos con necesidades específicas a la hora de encontrar ese empleo tienen su hueco y tienen una partida dirigida a su atención una jornada en la que además de ofrecer charlas y coloquios sobre el ámbito laboral en la región se han explorado nuevas oportunidades laborales a través de la celebración de talleres de formación que han sido impartidos por varias empresas de trabajo temporal y recursos humanos en el Centro de Formación José Arana de la Autoridad Portuaria la Fundación La Caixa ha entregado un cheque de 9.000 euros a la ONG Humanos con Recursos para apoyar la labor de ayuda a personas sin hogar que llevan a cabo Humanos con Recursos es una ONG que gestiona el Centro de Puertas Abiertas de Algeciras en el que se atiende a personas sin hogar en la Casa de Acogida de Pescadores para reforzar esa acción social que desarrollan la Fundación La Caixa ha donado 9.000 euros al colectivo hoy han recibido el cheque de manos de los responsables de la obra social de la entidad bancaria durante una visita al centro en la que ha participado también la concejala de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento Paula Conesa una aportación económica que han valorado en la ONG ya que supone un balón de oxígeno para seguir cubriendo las necesidades de las personas más necesitadas desde el Ayuntamiento agradecen el apoyo que la Fundación La Caixa presta a distintas entidades de la ciudad con esa se ha comprometido a seguir colaborando con La Caixa para buscar nuevas soluciones a los problemas que se detectan en la ciudad La Fundación Márgenes y Vínculos se suma a la conmemoración del Día Internacional de las Familias una jornada en la que recuerdan la necesidad de fomentar la cultura del acogimiento familiar de menores tutelados la entidad propone que se incluya en los colegios desde los primeros cursos y para ello han editado una guía con propuestas didácticas La importancia de la familia guía didáctica para docentes de educación primaria es el título de la guía que ha publicado la Fundación Márgenes y Vínculos para difundir en las escuelas la cultura del acogimiento pretenden desde el colectivo ofrecer propuestas didácticas para que el alumnado conozca y valore la importancia de la familia como principal entorno de cuidado y afecto para el desarrollo madurativo y la felicidad de los niños y adolescentes esta guía didáctica forma parte del proyecto para la sensibilización y la captación de familias de acogida para menores tutelados en Andalucía y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social Juventud Familias e Igualdad de la Junta desde la fundación explican que el objetivo es contribuir a normalizar el acogimiento familiar como un modelo de familia más la guía sirve por tanto de apoyo al profesorado en el desarrollo del currículum educativo de los centros en el apartado de valores solidaridad y crecimiento personal para el alumnado con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años de este modo incluye actividades para realizar en las aulas y que sirven para que los escolares reflexionen sobre la importancia de la familia en las diversas sociedades los diferentes tipos de familia y el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro el presidente de Márgenes y Vínculo Francisco Mena ha recordado que la campaña de acogimiento comenzó en 2022 y que dispone de una página web acogimiento.es en la que está toda la información los parques naturales de la provincia vuelven a exponer su gran riqueza en la feria de muestras que se celebrará un año más en la plaza alta de Algeciras en esta ocasión del 21 al 26 de mayo habrá una treintena de stands con productos gastronómicos y de artesanía además de información exposiciones talleres y hasta una gincana para los alumnos de los centros educativos La plaza alta de Algeciras acogerá entre el 21 y el 26 de mayo la feria de los parques naturales de Cádiz una cita que pretende acercar a los ciudadanos la realidad de estos espacios así como dar visibilidad a las diferentes actividades económicas que se desarrollan en los mismos la feria está organizada de forma conjunta por la consejería de sostenibilidad medio ambiente y economía azul de la junta de Andalucía y el ayuntamiento de Algeciras a través de una treintena de stands que pretenden mostrar la actividad económica de los parques naturales desde el parque de los alcornocales al del estrecho Bahía de Cádiz Labreña y Marismas del Barbate además de la Sierra de Grazalema así los visitantes van a poder encontrar productos artesanos y gastronómicos desde marroquinería bisutería cestería cosmética o corcho a quesos dulces miel aceite pan dulces chicharrones frutas y verduras además los stands de los parques naturales van a ofrecer información material de divulgación y exposiciones acercando un poco más la realidad de esta riqueza natural con la que contamos en la provincia de Cádiz además se van a realizar talleres y hasta una gincana que va a estar dirigida a los centros educativos a lo que se van a unir pasacalles teatros un musical y una degustación de cocina tradicional el equipo de gobierno apoya a los empresarios emprendedores y cadenas de establecimientos que apuestan por Algeciras y abren nuevos comercios en este sentido la delegada de consumo Sabina Quiles ha valorado la apertura de una nueva tienda en la calle ancha se trata de Silvón Multinacional Tej